Salimos del barrio para conocer nuevos destinos. En este país inmenso, las ciudades y los pueblos se vuelven colores, aromas y mucho, pero mucho sabor. Esto es The Barrio, temporada 3. Sabores de abuela para compartir sobre la mesa que te llevan directo a la infancia para dejarte estampada una sonrisa. Todo eso es y tiene este bodegón entrañable del centro de Mendoza. Señoras y señores, bienvenidos a Fuente y Fonda. Permiso, y vos debés ser Carlos. Imagino yo. Bienvenido. Y vas a ser Carlitos de Arma. Te estamos esperando. ¿A dónde estoy? Estás en un restaurante de cocina bien mendocina. Nuestra casa. ¿Hace cuánto que estás laburando acá? Yo estoy laburando acá hace siete meses aproximadamente. Si bien desde los inicios estuve participando, digamos, de una manera ideológica. ¿Cómo es eso? Me gusta la participación ideológica. ¿Cómo es? El restaurante nace de ideas, entre otros, de amigos. De tener realmente un restaurante con productos locales, con una esencia local. Y para compartir, una fuente. La filosofía del restaurante es que te sientes, que compartas con amigos. Ah, me entiendes. ¿Qué es esta cosa de que está la cacerola gigante repartiendo plata para todo? La fuente, la cacerola. Y como una cara visible de lo que es nuestro morfi, digamos. ¿Notaste que Mendoza creció? Como que ya es... Yo hacía rato que no venía a Mendoza. Sí, sí. Pero veo que cambió mucho la ciudad. ¿Se nota eso en la clientela? Cuando uno cocina y viene gente nueva. Creció mucho con la industria del vino, digamos, que no es reciente, sino que tiene muchos años. Y en eso es donde nosotros vamos como tratando de acompañar esa escena de... De meterle fuerza ahí. De la búsqueda esa, de la identidad, de sentirte que me estoy tomando un vino mendocino. Bueno, también estás comiendo una comida mendocina. La decoración tiene como esa cosa como medio de casa de la nona. Sí, te da la casa de la nona, te da la calidez, la misma receta. Puedo, digamos, decir que esta es la receta de mi abuelo y que no se quedó, digamos, en el tiempo, sino que sigue avanzando. ¿Vos sabés que yo soy un fanático del pastel de papas? Ya te lo he dicho, ya lo has escuchado. Bueno, vas a tener tu pastel de papas, pero con una condición. Nosotros en Mendoza acostumbramos a tomar un plato de sopa antes de un plato principal, de un asado, lo que sea. Si estás dispuesto... A tomar la sopa para darse un poco de pastel de papas. Te voy a decir que me parece hace 18, 19 años que no tomo una sopa, así que vamos a ver cómo se puede sentir eso. Y si está en la condición, está el pastel de papas. Exacto. ¿Cuál es mi mesa? Bueno, Edi, lo prometido es deuda. Este es tu momento. Este es tu momento. No sé de quién. El caldito antes del pastel de papas. Está bien, el clásico humo de sopita. Esto es un caldo de gallina. Solamente tiene como para que no te sea tan chocante. Tiene unos ñoquisitos que se hacen en el campo. Ah, mirá vos. Que son hechos con un poco de harina, ¿sí? Espero que te guste. Yo no soy de las personas que particularmente le encuentre un interés relevante como comida, pero... Claro, también tenés esto, que es un quilombo, como el sol. Ayuda y contribuye a una mejor digestión y el plato de mi vida y de todos mis amores y el que llevo... Hace tres temporadas estoy esperando un pastel de papas. Sí. Azúcar y canela. Son dos equipos, otra grieta. Son dos equipos. Tenés fanáticos, tenés no fanáticos. Yo soy de este equipo. Veníte para acá, negro. Uno se empieza a sentir solo. Eh... El grande Messi. Bueno... Bueno, en este consiste fuente y fonda. En compartir una fuente con un amigo. Muchas gracias por resumirme lo que tenía que decir. Canela radioactiva y azúcar por ese lado. Bueno, qué sé yo. No te animás, querés que... No, es que yo con lo agridulce nunca tuve una relación amorosa. Buah. ¿Te das cuenta por qué no le pongo canela? Para mí es así. Ahí va. No, sí, pero ahí estás jugando en el azúcar que ahí estamos todos de acuerdo. ¿Y esto? Yo particularmente no, pero... Ah, me deja de garpe, pero no puedo creer. Pensé que te ibas a decir, no, pues bueno, la canela... Es la elección de cada persona. Y no le vas a poner canela. ¿Querés que...? Va, para no ser menos, mirá. Vamos los dos. No está mal. ¿Ustedes aceituna? No, en el pastel de papá no. Viste. Para mí la aceituna... Solo un huevo duro. Exacto. La aceituna, como veo, te mete ahí como un intruso medio raro. Messi. La decisión queda en vos. ¿Vos sos mendocino? No. No sos mendocino. Provincia de Buenos Aires. San Fernando. Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tan mendocino sos en un término porcentaje? 75% adoptado. Es un montón de... Bueno, a veces eso es el corazón. El corazón no importa, eh. Tira. Mirá cómo llegan mágicamente los utensilios. ¿Con qué jugás? Yo juego con azúcar. Ah, entonces estamos todos en contra de la canela. No, estamos en contra. Pero vos la disfrutás mejor. Bien resumido. Bueno, dale. No es ni dulce ni salada. Aportás calor y sensación. Bueno, si vienen para Mendoza, dirección. Montevideo 675. Nombre del lugar, Fuente y Fonda. Agarran el azúcar, la canela y su pastel de papa y se sientan más tranquilos. Me voy de Fuente y Fonda con algo muy, pero muy claro. La tierra del sol y de la uva nunca defrauda. ¡Suscríbete al canal!